Dime una cosa, Carlos Rodrigo, tú que tienes, ahí veo los sellos detrás de ti, de amarillos, ¿por qué no vas y los arrancas? No va, te pueden montar. ¿Dónde va a jugar el América? Si no juega aquí, ¿dónde va a jugar el América? ¿Va a jugar en Ceú? ¿Va a jugar en Toluca? ¿Va a jugar en Pachuca? ¿Va a jugar en Querétaro? ¿Dónde va a jugar el América? ¿Cómo estás? Hola, Gus, compañeros, buenas tardes, los saludo con mucho gusto. Mira, yo tengo entendido que América va a jugar en este inmueble, sigue en las gestiones, ahorita Miquel Arreola está reunido con el alcalde Luis Mendoza, están arreglando esta situación, yo he preguntado con fuentes adentro del Club América y me dicen que ellos están trabajando normal para jugar el día miércoles en este estadio. Si bien están estos sellos, mira, me voy a hacer un lado para que lo puedan observar, como tal no es un sello de clausura, tú que eres abogado, sabes cómo es esta situación, es otro tinte, ¿no? O sea, aquí ponen una cinta que es de protección civil. ¿Por qué? Porque, bueno, que el estadio no ha llegado a cuestiones de seguridad bien, no es una cosa estructural, no es una cosa de las escaleras, de las tribunas, simplemente es porque los inmuebles, tanto la Plaza de Toros como el Estadio Ciudad de los Deportes han tenido eventos al mismo tiempo. Eso es lo que está reclamando el delegado, la alcaldía. ¿Y por qué? Bueno, pues porque esto se satura, pero bueno, yo tengo, yo vengo cada 15 días, me ha tocado en cuatro ocasiones que América está jugando cuando hay un evento en la Plaza de Toros, México. Los autobuses, por lo regular, entran por la Plaza de Toros, por ahí pasan los jugadores, por la cancha, pero en estas últimas ocasiones ha sido por esta calle de donde estamos, donde está la puerta principal del Estadio Ciudad de los Deportes y así ha sido. No sé por qué el día sábado sucedió esta situación, ya cuando va a empezar la liguilla, la Plaza de Toros tiene calendario todo noviembre con eventos hasta el 15 de diciembre, es cuando se está jugando todo lo que es la liguilla del fútbol mexicano, donde está Cruz Azul y, por supuesto, el conjunto de América también va a estar. Entonces, esa es la situación. Yo lo que les puedo confirmar es que en estos momentos América tiene todo planeado para jugar en este inmueble. Querido niño, un gran abrazo con la información a la que tienes acceso privilegiado. Si no se pudiera jugar ahí, el América apuesta por ir a Puerta Cerrada, ir a Ceú, ir a Toluca, ir a Querétaro, ir a Coapa. ¿Qué plantea el América si no se pudiera? Sí. Beto, también te saludo con mucho gusto. Lo de Puerta Cerrada sería complicado por esta situación que está poniendo la alcaldía. También pusieron Zacatepec, también se dice que Puebla, que Querétaro, Toluca no, por cuestiones con la gente de los diablos que no pudieron llegar a un arreglo, porque sí hablaron, sí América se comunicó con varios inmuebles, pero bueno, el más viable es que va a ser aquí, pero en cuestión de que sea en Toluca, Puebla, Ceú, sabemos que Ceú es muy complicado, Beto, por esta situación, no tanto a lo mejor por Pumas, pero por todo lo que es la comunidad universitaria, por toda esta situación, porque en algún momento se manejó mucho tiempo que América podría ir a Ceú y la misma gente, las mismas porras, todo, no dejaron que América llegara a jugar en Ceú. Entonces, pongamos que Toluca y Ceú es muy poco probable que pueda suceder. Lo de Puebla es una posibilidad, lo de Querétaro también es una posibilidad, y hay que agregar también el Coruco Díaz, el de Zacatepec, que también es una posibilidad para el conjunto de América. Pues toda esta situación también, Beto, compañeros, de que hay sobrecupo en el Estadio Azul, tanto Cruz Azul como América no han tenido sobrecupo, ¿no? Cruz Azul ha tenido muy buenas entradas, mejor que América, pero no al sobrecupo. América, los últimos tres partidos aquí en este inmueble, también han tenido buena entrada, pero no sobrecupo. Después que fue los Juegos Pirotécnicos, tanto América como Cruz Azul tienen toda la regla para poder tener los Juegos Pirotécnicos. Entonces, lo único es que se empalman, pero aquí lo que yo digo, bueno, si se empalman y ya tienen más de un mes con esta situación, y los permisos los da la Alcaldía, porque el día sábado ahora sí se preocupan de que hay eventos al mismo tiempo. ¿Cómo estás, niño? Fuerte abrazo, amigo. Preguntarte, no sé si tengan la información a qué hora o qué día o en qué momento se podría dar la notificación de que se puede o no se puede jugar en el Estadio Ciudad de los Deportes y cuánto tiempo tiene un equipo, en este caso, en América, para notificar el cambio de sede. No sé si, tampoco te quiero comprometer, pero bueno, esta es una situación completamente extraña. Te saludo con mucho gusto, Pollo. Bueno, mira, ahorita Miquel y el alcalde están reunidos, llevan más de dos horas platicando, viendo toda esta situación. Tengo entendido que hasta mañana, América tiene hasta la una de la tarde para notificar si se va a jugar en otro estadio o se juega en este normal, en el Estadio Ciudad de los Deportes. Así que yo calculo que ya por la noche ya habrá oficial de que se pueda jugar en este estadio o va a ser algo alterno. Pero te digo, tengo una muy buena fuente adentro de la América y me dicen que todo está tranquilo para jugar aquí en el Estadio Ciudad de los Deportes. Bueno, entonces, tú apuntaría con tu información de Carlos Rodrigo Hernández que América sí jugaría el miércoles en su estadio, bueno, donde está jugando de local, en Ciudad de los Deportes, ante el equipo de Pachuca. ¿Dónde está jugando de local? A ver, déjame checar. Checate tus notas ahí, tus mensajes. Sí, eso es lo que dicen. De hecho, mira, me está llegando un mensaje que mañana la venta de boletos se pondría normal o a falta de que se haga oficial. Me está diciendo que mañana ya otra vez se volverían a poner la venta de los boletos aquí en el Estadio Ciudad de los Deportes. Entonces, sin público no es posibilidad de que se juegue en el estadio. No, no, no. Muy bien. En este estadio. Exactamente, Gusto. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que sucede con el alcalde y todo. Y el alcalde le va a la América, ahí se los dejo. Estuvo en la final contra Tigres y contra Cruz Azul ahí en el campo festejando. De repente lo vimos. Entonces, sí quería. Entonces, sí quería. Se digo que es un golpe de publicidad que ya se ha faltado. Está raro. Aguas, no te vayan a llevar estos cuates que están pasando ahí atrás de ti. Cuidado con los tenis. No son de tu talla los que están colgados ahí arriba. Pues están trabajando normal adentro del estadio. Entonces, está muy raro todo esto. Bueno, golpe publicitario. No, los traigo bien amarrados, pollo. Que quería el señor Mendoza. Bueno, gracias, Carlos Rodrigo. Estaremos en contacto contigo. Que estén muy bien. Fuerte abrazo. En otros espacios. Todo apunta entonces que la América sí va a poder jugar su partido en Ciudad de los Deportes ante Pachuca. ¿Y se habrá corregido algo? Eh... ¿Y los eventos que coinciden se modificarán para que no coincidan? Lo dudo, pero... ¿Y surgirá ipso facto un estacionamiento? No, eso sí no. ¿Están de acuerdo que si el... ¿Estás de acuerdo que si el sábado vuelve a coincidir el evento, el señor así tenga una boda, una comida, una reunión de amigos, tendría que ir otra vez, pararse y poner... Sus sellos. Sus sellos y decir... Móchense, digo, arreglemos el asunto. Arreglemos el asunto. Sí. Tendría que hacerlo. Si coinciden. Otra vez, porque si ya lo hizo, la siguiente vez tendría que pasar. Habrá quedado, imagínate cómo va a quedar. Ni porque se ha caído a Mendoza. No, Anduin... No.